Si pudiera despertar y no pensar te lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé lo diría Si pudiera ser más fuerte que toda la noche lo dolería Si pudiera ser más fuerte te juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra vida de mi boca ¿Por qué me pagas y así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Bueno Hola Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Wendy 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 ¿Y qué adolescencia es Wendy? 12 ¿Estás emocionada? Mirá, mirá A usted lo conoció Claro que sí Bueno Ya estás adentro de la voz Ya se dieron vuelta mis compañeros Cosa que me pone muy pero muy feliz Muchas gracias Bienvenida, bienvenida Wendy Hola Wendy, ¿cómo estás? Soy Wendy Lindo volver a verte Sí ¿Cómo? Ah sí, los conocíais ya ¿Cómo, cómo, cómo? Ustedes no saben cómo canta Wendy ¿Cómo? ¿La escuchamos hoy? No, pero ustedes realmente no saben cómo canta En esto que acaba de mostrar Ya la vamos a ver con el equipo nuestro Un 10% Y la... Un 10% del arte que tiene Wendy arriba del escenario anda volando Veo que tenés como algo en la mano, me da mucha curiosidad, ¿qué es? Un amuleto, ¿qué es? De San Espedito Mirá, qué bueno Mirá, pues te ha dado suerte ¿Traes suerte? Sí Me encantó, hay cositas para trabajar Como por ejemplo que abras más la boca cuando estás pronunciando las palabras Que se entiendan más Hay como una moda, ¿viste? De que ahora los cantantes cantan como así medio chiquito Medio tipo Bad Bunny Y como esa onda que canta encerradito Pero está bueno que tengas la opción de saber cantar con la voz Con la boca más abierta y con una buena dicción Para luego después si querés cantar chiquito lo elegís vos Pero sea una elección Concuerdo con mis amigos igual y con mis compañeros de equipo Que la dicción no se puede transformar en un problema Sino que sí puede ser un recurso Es cierto que está muy de moda cantar un poco con la boca cerrada Pero es solucionable Es algo que se trabaja y que lo vas a recontra hacer Vos tenés, ya lo sé, ya la conozco Y es impresionante Así que sé que vas a dar muchísimo en este programa Y felicidades por entrar en La Voz Kids Muchas gracias Bueno Wendy, ya no te mareamos más Ha llegado el momento Piénsalo bien Lorrada Agus Es tu decisión Ay Dios Primero que todo quería decir que yo los amo mucho a todos Ay, qué linda Y bueno, con que yo me vaya no significa que no quiera más a uno que a otro Se justifica Me voy a poner un mal Pero en este caso Yo hoy me voy con Radas Ah, qué linda Ay, bien, bien Yo también, Rada Sí, vení conmigo Maldición Buen Bien, bien, papá Bien, bien Bien, bien Felicidades La próxima vez que ve a alguien va a decir no te conozco Muchas gracias Qué bien Qué bueno que nos elegiste Acá te vamos a dar el ping de Rada La insignia de nuestro equipo Bienvenida al Team Rada No podés colgar acá Sí Lo metes ahí adentro, claro Cuando me traiga todas las cositas las traigo de vuelta Fuerte el aplauso para la buena Tú te sabes yo también Yo te acompaño Gracias Perdón Agus No pasa nada, bueno Ya te he acostumbrado a que rompan mi corazón